Ya basta, tío. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez aquí en JKC Live! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos en la sección de madridista en territorio culé para hablar y analizar el partido que acaba de disputarse, el partido de la jornada 29 entre el FC Barcelona contra el Espanyol. Y solamente decir que Messi basta ya, tío. ¡Basta ya, Messi! Si ya me ha encarnado la Liga. ¿Qué más te da? Dosifícate para la Champions. Pero dame alguna alegría, coño. La Real Madrid no gana nada. Pues al menos déjame ver el Barça pinchar algún partido, por Dios. Es que no se puede. No se puede. El Espanyol ha durado 71 minutos con el empate a cero en el marcador. El Espanyol, que bueno, ha aguantado bien al Barça. El Barça, pues que la verdad que no ha hecho un buen partido. No ha hecho un buen partido. Ha hecho un juego muy plano. Luego sí que es verdad que también pensar que viene del parámetro de selecciones, los jugadores están algo como cansados, ¿no? Es normal. Y aparte, pues sí, para mí creo que el Barça ha ido un poco como a medio gas, ¿no? Tiene el Espanyol que necesitaba los tres puntos porque están rozando el descenso ahora más, por supuesto. Después de esta derrota. 71 minutos ha durado prácticamente el empate a cero defendiendo bien las acometidas de Suárez, Coutinho de la primera parte, de Messi incluso, en ese tramo de partido. Pero después, ¿qué pasa? Aquel que cometa una falta en la frontal, mira que yo estaba en directo con Sergio Life HD, estaba en directo retransmitiendo el partido, y cuando han hecho una falta ahí, digo, es gol. Es gol. Esta película yo ya la he visto. Es gol. Es gol. Y así ha sido. O sea, es... ¿Qué toque? ¿Qué toque he visto de Messi? Tan sutil. En una falta tan cercana, que estaba prácticamente en la línea de cal del área. Pues qué toque sutil para pasarlo por encima de la barrera. Y sí que es verdad que Pito Sánchez ha tocado con la cabeza y se la he metido en propia, pero igualmente es que Diego López no llegaba a ese balón. O sea, si no llegase gol en propia de Víctor Sánchez, pues hubiese sido gol de Messi, golazo de falta. Y es que de la forma en la cual ha picado el balón para pasarla por encima de la barrera, me ha parecido brutal. Y yo ya lo he hecho ahí. Pero no. ¿Por qué vuelves a aparecer? Tío, escóndete un rato. Escóndete un rato en Liga. Coño, escóndete un rato en Liga. Resérvate para la Champions, que es lo que realmente te va a sacar jugo. Te va a sacar jugo, pero en Liga ya la tienes hecha. Deja de disfrutar un partido, de ver el Barça a pinchar. No hay manera. No hay manera. Luego para Masinri, pues el segundo gol también obra de Messi. He de decir que Malcom ha salido la segunda parte y ha hecho más Malcom en dos minutos que obra de partido de Coutinho. Coutinho muy mal de nuevo, bloqueo mental absoluto, no se le ve cómodo, no puede salir del hoyo en el que está metido. Y creo que va a durar muy poco Coutinho, porque se están dando oportunidades y no las está aprovechando para nada. Y luego pues sale Malcom, por la banda izquierda, y te genera prácticamente dos jugadores de peligro y la última de ellas, pues asistencia a Messi, que llega en segunda línea y se la cursa muy bien a Diego López. Lo de Messi es increíble en Liga. Messi en Liga es brutal. Messi en Liga es brutal. Brutal. Y eso que se ha confesado de que Messi pues está como arrastrando una lesión. Está arrastrando una lesión, pero es que quiero ver las estadísticas de Messi a día de hoy en Liga. No sé si está actualizado esto, pero yo aquí veo que en la Liga tiene 27 partidos jugados, 27, 31 goles, 12 asistencias. Es que qué numerazos, tío. Qué asco, tío. Qué puto asco, de verdad. Qué puto asco, tío. De verdad que es una pesadilla este hombre. Es una pesadilla, tío. Basta ya, macho. Basta ya. Cuando veo que el Barça puede pinchar, aparece el chaval este y te la lía. En dos toques te la lía. Qué cansado estoy, de verdad. Me agobia, tío. Me agobia este señor. En fin, vamos a comentar un poquito el partido. El Barça ha salido con una alineación titular de Ter Stegen en portería. Semedo lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, pareja de centrales con Gerard, Piqué y Lenglet. La medular, Busquets, Rakitic y... Arthur. Y arriba estaba, pues, Coutinho en la izquierda, Messi en la derecha y arriba en punta Suárez. El español contaba con Diego López. El español, es decir, que ha empezado con una alineación muy, muy, muy defensiva. 1-5-4-1 con Diego López en portería. Pedrosa en la izquierda, Rosales en la derecha, tres centrales con Mario Hermoso, Naldo y... Lluís López. Luego en la medular, Granero, Marc Roca y... Y Víctor Sánchez. Luego también estaba en el campo Merendo, que me parece un auténtico jugadorazo. Y arriba en punta solo Borja Iglesias. Así ha empezado el partido, realmente. Yo hemos visto un partido muy estancado. Un partido con poco fútbol, en mi opinión. Pocas ocasiones. Un partido plano, tanto para el español, que esperaba atrás y reventar a la contra, que, bueno, que poco ha hecho, la verdad. Y un Barça que intentaba tener la posición del balón. Si mal no recuerdo, incluso he visto en... ¿Ves? Ahí está, verificado. 70% de posición para el Barça. Juego toque, toque, toque. Un juego, en mi opinión, aburrido. Porque cuando hay mucho toque, 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 toque y no hay llegadas, es un juego que te aburre. Yo realmente he acabado bostezando cuando he acabado la primera parte, ¿no? Y bueno, en definitiva, el español, pues que conservaba a su máximo, máxima estrella y fichaje reciente. Wulley en el banquillo, el cual, pues sí, ha salido la última media hora de partido y no ha podido hacer mucho. A lo mejor, esa última que Stegen a ello remata a disparar arriba, ¿no? Desde portería y le ha rebotado en la espalda y, bueno, pues un poquito de peligro ahí, pero nada importante. Y bueno, en el 71, lo he dicho, ¿no? Falta en la frontal del área, muy cerquita, casi la línea de cal del área. Balón para Mese y yo digo, esto es gol. Y efectivamente, toque sutlísimo, es muy complicado meterle ese toque y que pase por encima de la barrera. Es muy complicado, muy, muy complicado y Messi, pues, ha hecho una genialidad una vez más, tío. Es que me toca los huevos, la verdad, me toca los huevos porque al menos quería celebrar pues un empate del Basa pues también lo hubiese celebrado, la verdad. Porque los empates del Basa pues también lo celebro. Siempre que cuando el Basa pinche en puntos, ¿eh? Yo lo voy a celebrar, pero no. Me tiene que amargar la noche, ¿eh? Y luego ya, pues, el metro 88 ya finiquitando con un... una auténtica buena cabalgada de Malcom en la izquierda, pasa atrás y Messi llegando en segunda línea pues cruzándosela Diego López, ¿no? Lo he dicho, comentado antes. Messi doblete, 2-0, Barça español, jornada 29, el Basa más líder todavía, más sentencia deja la Liga, más para el colmo, ¿no? Más para el colmo, de verdad. Es que... qué aburrimiento, de verdad, qué aburrimiento. Ya, la Liga es muy aburrida ya, la Liga es muy aburrida porque es que ya no hay emoción ninguna. Messi la ha hecho aburrida la Liga, así que os lo digo. Messi de 31 años, eh, que ya tiene. Cuidado. 31 y va a cumplir 32 este año, eh, para que después digáis que la edad es lo que más importa, eh, que he llegado a leer, he llegado a leer que Arthur es mejor que Modric solamente por la edad. Por la edad. Ay, no, es por la edad porque Modric tiene 33 y Arthur, pues, tiene... no sé qué edad tiene Arthur ahora mismo. Coño. Disculpad mi ignorancia ahora mismo con el tema de Arthur, eh. Tiene 22 años, bueno. 22 años con 33 años y dice, no, por la edad. Pues coño, entonces Cristiano Ronaldo que ahora mismo, pues, se la está sacando en la Liga Italiana y también en Champions a día de hoy y Messi, pues, que mira lo que está haciendo en Liga y Cristiano Ronaldo tiene 33 y Messi tiene 32. Entonces, la edad realmente es un número. Cuando un jugador está en forma ya puede tener la edad que quiera, eh, que es indiferente, ¿no? Así que bueno, lo dicho. Messi una vez más, Messi una vez más. Pongo esta canción, eh, porque la he visto apropiada, la verdad. Muy, muy pausada, muy como fracaso madridista, ¿sabes? Y es asqueroso, ¿no? Es asqueroso vivir esto el madridista ya, pues, habiendo perdido totalmente las opciones de conseguir cualquier título de esa temporada, temporada en blanco. Todavía el Real Madrid no ha cerrado ningún fichaje. Creo que es normal. Creo que hasta que nos acabe la temporada, pues, no vamos a ver algo, algo cerrado. Pero solamente espero y deseo que, mira, que pase lo que yo os quiera. Si el Barça gana, que espero que no. Ya sabéis que yo iré contra el Barça siempre. O sea, siempre voy a querer que el Barça pinche en la Copa, en la final de Copa. En los últimos partidos que queden de Liga, que quedan nueve para el Barça, los voy a querer que los pierda todos, si es posible. Y en Champions, que se elimine, pero ya. Pero ya, porque me jodería bastante que el Barça ganase otra vez un triplete. Yo como madridista y lo veo normal. No es cuestión de que ahora me venga gente fanática diciéndome, ¡Ah, te jode! ¡Venga a la cueva! ¡Venga, pues tal! No, imagino que esto, normalmente si esto fuese al revés, que fuese el Real Madrid que tuviera este éxito a día de hoy, pues imagino que los culés también querríais totalmente la máxima derrota hasta en los amistosos del Real Madrid. Entonces esto se llama rivalidad sana, ¿no? Rivalidad sana sin faltar respeto, ¿no? Y esto es lo que hago yo en este canal, ¿no? Hablar del Barça como madridista sin faltar respeto. Celebraré cuando el Barça pierda y, y me, y pues me sabrá mal cuando el Barça gane, por supuesto, ¿no? Y al igual, pues que también hablamos aquí del Real Madrid y me voy a alegrar si el Real Madrid hace un buen trabajo y gana el partido y si el Real Madrid pues pierde y hace una mierda de partido pues me voy a indignar muchísimo, ya me conocéis en este canal los que ya estáis suscritos. En fin, pues lo dicho, mañana le toca turno al Real Madrid, esta noche seguramente, tal vez, sí, aunque bueno, después ya dentro de un par de horitas, dos o tres horitas haré un directo siguiendo con el modo carrera de FIFA 19, JKC Presi, ya sabéis, modo carrera y seguramente antes de irme a dormir pues ya había una previa para el partido de mañana Real Madrid-Huesca, un partido que realmente lo veo porque soy madridista y me traigo todos los partidos del Real Madrid, pero realmente emoción ninguna, porque no hay nada nuevo, lo que ilusiona este Real Madrid pues no juega, como por ejemplo a mí, realmente lo que me crea ilusión en este Real Madrid de lo que hay es Vinicius y está lesionado y que vamos a ver, pues que Gareth Bale va a seguir jugando, que va a seguir jugando Isco, que va a seguir jugando Benzema, que va a seguir jugando Marcelo, por supuesto, por delante de Reglón y va a ser algo que me toquen mucho los huevos y sobre todo un tema que me va a tocar mucho los huevos que también lo voy a comentar en la previa de esta noche del Real Madrid es que Keylor seguramente sea suplente y va a salir Luka Zidane para jugar el partido de mañana, algo que me enerva bastante los cojones, ¿no? Tenéis incluso verificado en lo que dijo Zidane en la rueda de prensa que esta misma tarde grabé en directo la rueda de prensa de Zidane que os podéis pasar por ahí para saber sus declaraciones y lo que comentó, ¿no? Y que se le fue de la boca que Zidane, Luka Zidane iba a ser titular en la portería, ¿no? Así que bueno, señores, lo dicho, ¿eh? Si os ha gustado esta crónica de esta sección madridista anterior y Torrio Cule, apoyarla con un buen like es la única forma de hacerme saber que os gusta el contenido. Aquí un madridista afectado, por supuesto, a ningún madridista creo que se alegre porque el Cule o el FC Barcelona pues tenga éxito, por supuesto que nadie se alegrará, así que yo al menos doy la cara, ¿no? Así que nada, señores, like por esa frase y suscribiros al canal dentro de dos o tres horitas. Aquí estaré en directo modo carrera JKC Presi FIFA 19 con el Real Madrid tercera parte. Me podéis seguir también en mis redes sociales aquí, JKC Live tanto en Instagram como en Twitter y hasta pronto, ¿no? y hasta pronto. Gracias por ver el video.